Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Valenzuela y quiero enviar una felicitación muy especial en este 10 de mayo, en este Día de las Madres, en medio de esta contingencia que estamos pasando, de parte de Gabriel Monarres a su madre querida y adorada, Olga Lidia Medina Silva, le envía un amor muy grande a través de este video, señora, su hijo, él se preocupó por tenerle este regalito y ese detalle que esperemos le guste y en lo personal quiero agradecerle y reconocerle esa infinita labor de madre y ese gran amor que una mamá pueda tener por un hijo. En esta ocasión, su hijo le quiere agradecer también a través de este video, espero que se la pase muy bien, que Dios le llene de luz, de bendiciones y sobre todo de salud su camino y su vida. Espero que la pueda pasar muy bien en compañía de sus hijos, recordemos que la compañía a veces no solo es física, sino también virtual, desconozco en esta ocasión si la vayan a pasar juntos, pero de alguna manera su hijo le hace saber a través de este video que está con usted, que la ama y le agradece infinitamente todo lo que ha hecho por él. Con mucho cariño van para usted las mañanitas. 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 ¡Levantate de mañana, mirante que amaneció! ¡Chanel Valenzuela, esa soy yo!